El rifle de asalto M4 es una excelente opción, pero seamos honestos la configuración con silenciador deja mucho que desear, ya que el daño lo pierde a largas distancias por este accesorio si es que lo quieres llevar como una ISO. Este rifle de asalto no lo recomendaría mucho con silenciador, es por eso que te traigo una clase super agresiva para largas y cortas distancias quede muy impresionado por su alto poder, ya que sin ningún tipo de silenciador su poder se ve incrementado considerablemente. Esta M4 es super poderosa, se siente realmente su poder en cortas y largas distancias, me atrevo a decir que es solo para jugadores ya más experimentados debido a que no tienen ninguna especie de mirilla llevándola solo con mira de hierro. Te dejo la clase con sus respectivos ajustes que hará que te detecten como hacker jaja, en cañón le llevaremos el Hightower de 50.8 centímetros con el siguiente, ajuste, toda la velocidad de apuntado al caminar y todo el alcance de daño en acoplele, llevaremos el F-TACRI P56 con este ajuste, toda la estabilización del retroceso y toda la estabilidad al apuntar in móvil en munición le llevaremos la de alta velocidad con ajuste en toda la fluidez de, retroceso y toda la velocidad de las balas, el cargador de 45 balas y por último la culata tubo, amortiguador de muestra la hara muy fest. Muchas gracias por el apoyo que están dando a los videos, el canal está reviviendo y griega vamos por más mis tryhards, los quiero un saludo no olviden su like.